¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los audidores y a todos los estudios también, por favor. Estamos para servirle, diputado. Bueno, pues, una de las razones por la que lo estamos contactando es para que nos platique acerca de este tema en el que usted está empapado, la explotación laboral infantil. Queremos conocer cuál es la propuesta, cómo quieren endurecer, digamos que los castigos a la gente que explota a los niños, a los infantiles. ¿Qué tal? Díganos, por favor. Presentamos una iniciativa para reformar dos disposiciones fundamentales, la ley de justicia cívica y también, por supuesto, el código penal. Es decir, estamos buscando el que se tengan sanciones más severas a quienes abusen o violen los derechos de las niñas y de los niños en términos laborales y concretamente la vida pública. Hace unos días, lamentablemente, somos testigos del deceso de una niña en el viaducto. Y lo cierto es que, bueno, vemos diariamente a muchas niñas, a muchos niños que corren grandes riesgos en las avenidas, en las calles, y justamente lo que pretendemos es el generar todo el contexto jurídico para que esto se evite o, por supuesto, se vaya paulatinamente eliminando. Bueno, es un tema complejo, estamos hablando de muchos factores, desde el ámbito social tenemos una diversidad de circunstancias, de motivos, mucha correcidad, por supuesto, pero también hay quien, de pronto, se aprovecha de la debilidad, de la vulnerabilidad de las niñas y de los niños para justamente realizar este tipo de actos que, sin duda alguna, violan los derechos de las niñas y de los niños. Esta iniciativa va acompañada de un protocolo que estamos generando con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, con la Comisión de Derechos Humanos, también de la Ciudad de México, de tal manera que contemos con estas reformas que son muy importantes, como lo hemos comentado, y también, por supuesto, el que podamos contar con un protocolo adecuado. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántas tiene usted, algunas cifras, diputado, respecto a esta situación? ¿Cuántos niños están trabajando? ¿Es muy difícil tener algún patrón, o mejor dicho, algún patrón, de la cantidad de jóvenes, de adolescentes que están en esta ciudad trabajando o que los están explotando laboralmente? Es parte del protocolo. El protocolo implica reconocer con mucha precisión cuál es la realidad en un diagnóstico adecuado, primero, y también, por supuesto, un censo, aunque entendemos con mucha claridad que se mueven paulatinamente, pero sin embargo, bueno, además de ello, el protocolo implica el generar mejores condiciones para las familias, para los familiares, el buscar alternativas también para evitar que esto suceda y que estén en un riesgo permanente y latente, sobre todo. Y, bueno, pues, es parte, pues, de lo que estamos trabajando. Es un asunto complejo, sin lugar a dudas. Es un tema que, como lo hemos comentado, tiene una diversidad de factores que sí, y, precisamente, que sucede, pero, sin embargo, bueno, pues, estamos trabajando en ello. Correcto, diputado. ¿Y cuál es la, en esta iniciativa, cuáles son las sanciones que están actualmente y cómo piensan endurecerlas? ¿Cómo quedarían en caso de ser aprobada? Bueno, fundamentalmente que, bueno, en primera instancia no se considere como como un acto violatorio de, solamente, la ley de justicia cívica. Es decir, que ya se procese con un castigo mucho más severo, en términos de la explotación infantil como tal, y, por supuesto, el generar un esquema que permita que, de pronto, no se genere la sanción correspondiente. Correcto. Aquí, por ejemplo, sobre el caso que nos estaba usted comentando, hasta hace un instante, lo que pasó en viaducto e insurgentes sobre esta niña, bueno, pues, vimos en las noticias, en distintos medios de comunicación, como el punto crítico, bueno, pues, que la mamá estaba llorando, estaba muy triste, obviamente, por este suceso trágico con su hija. Sin embargo, con esta medida preventiva, también se va a sancionar a las personas que con grado de parentesco, tutoría, bueno, pues, los induzcan, o les promuevan el trabajo infantil, ¿no, diputado? De acuerdo. También acompañado de un protocolo. Como hemos comentado, justamente por lo complejo del tema, por los factores que inciden, entonces es necesario tener también un protocolo para darle el tratamiento correspondiente. Correcto. Bueno, pues, nos parece muy interesante la situación que están llevando a cabo en el partido, en el PRD, bajo la dirección en la que usted está. Diputado, aprovechando el que lo tenemos vía telefónica, solo nos gustaría preguntarle, quisiera algún comentario respecto a que hoy recibió por parte de Miguel Ángel Mancera la iniciativa del proyecto de desarrollo urbano para la Ciudad de México. Si gusta darnos nada más los pormenores y qué responsabilidad le toca ahora a la Asamblea Legislativa con esta situación, con este proyecto. Bueno, en primera instancia, aprovechar para reconocer y felicitar la iniciativa del jefe de gobierno de instalar el CONDUCE, que fue justamente la instancia que elaboró este proyecto de iniciativa del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad. Fueron 14 meses de trabajo intento, si lo firmamos, lo pudimos respetar, donde participaron distintas instancias, tanto públicas como privadas, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, instituciones académicas, comités ciudadanos, en fin, prácticamente todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de México. El producto, bueno, pues es este plan general, es que hoy es esta iniciativa del Plan General de Desarrollo Urbano, que nos corresponderá a las y los diputados, el revisarlo, el, por supuesto, contribuir en él, con la experiencia que tienen las diputadas y los diputados en la Asamblea Legislativa y los procedimientos, por supuesto. Y bueno, pues estaremos en próximos días presentando ya la iniciativa de manera formal en el Pleno, turnándolo a la Comisión Correspondiente, a la Comisión de Desarrollo Urbano, y también, por supuesto, estaremos dictaminando, estaremos aprobándolo y tendremos ya un plan general de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Es muy importante, porque implica el tener la herramienta fundamental el desarrollo urbano de esta ciudad tan poblada, tan específica que en la Ciudad de México. Tenemos que viene una segunda etapa, donde va a haber análisis, discusión, aportaciones a esta iniciativa, y luego viene una tercera etapa. Entonces, esto, digamos que es un proyecto largo, diputado, Leónel Luna. Digamos que es un proyecto a mediano plazo. Correcto. Un proyecto a mediano plazo, donde además de aprobar, y, por supuesto, le corresponde al jefe de gobierno republicano, tendremos que trabajar también en la armonización de la Ley de Desarrollo Urbano, tendremos que trabajar en la elaboración conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de los programas delegacionales de desarrollo urbano, de los programas parciales, de la actualización, de la armonización, y bueno, tendremos ya este contexto jurídico y sin lugar a Dios dará mayor orden al crecimiento de la iniciativa. Bien, pues me parece extraordinario esto que usted nos está comentando, diputado. Queremos agradecer mucho el que nos haya tomado la llamada aquí en el punto crítico. No sé si desea usted agregar algo más respecto a, bueno, a los temas que amablemente abundó el día de hoy. Queremos agradecerles el espacio y, por supuesto, saludar al equipo ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Bueno, pues han sido las palabras del diputado por el PRD en la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna. Así es que, bueno, pues platicamos acerca de este tema. Yo creo que es muy importante, hay que tenerlo presente, precisamente aumentar la sanción por explotación laboral infantil de cuatro a diez años de prisión. La pena actual es de dos a seis años, así es que piensan endurecerla, como usted bien lo escuchó. Este es un paquete de modificaciones al Código Penal y de Cultura Cívica. Está elaborado este protocolo, está elaborado protocolo que evite esta problemática. Habrá censo, también yo creo que es algo de lo más importante, a un censo de los menores de edad que elaboren en la vía pública para estudiar su situación económica, cómo va la situación. Así es que, bueno, pues yo creo que es un tema al que hay que darle seguimiento y precisamente por ello, el día de hoy estuvimos platicando acerca de estos pormenores aquí en El Punto Crítico. Síganos, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter, y por supuesto en facebook.com diagonal El Punto Crítico. Vamos directo a saber cómo están las finanzas esta tarde.